¡Gracias! 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 Con la llegada del Santo Padre Francisco. La piscina está comenzando. El Papa Francisco está con nosotros. El Papa Francisco está con nosotros. Simplemente que a veces nos juntamos de estas cargas de energía y amor para poder seguir obrando en el nombre de Dios. Lo importante es que hoy Panamá les abre la puerta al mundo como lo ha hecho desde el principio de su historia. Abriendo la puerta no solamente a tantos peregrinos, sino también al amor que tiene Dios hacia este pequeño territorio. Una llegada que hemos de recibir con mucha alegría, con mucha emoción. El Papa Francisco está con nosotros. Y hoy vamos a tener un día muy especial en esta vigilia con nuestro Papa Francisco. What a privilege for us to be able to pray with the Holy Father in the middle of us. El Papa Francisco está con nosotros, así que abrimos nuestros corazones para empezar esta vigilia. Abriendo nuestros corazones para recibir el Papa Francisco, así que abrimos nuestros corazones para recibir este bonito momento de la vigilia. Y aquel privilégio para nosotros de poder acceder el Papa Francisco, así que abrimos nuestros corazones para recibir el Papa Francisco. Y acompañado con esta hermosa orquesta y coro oficial de la jornada mundial de juventud, Todos a mover la bandera de su respectivo país presente en esta jornada maravillosa, histórica, por primera vez en Centroamérica. Gracias Dios, gracias Cama Francisco, por ver a Panamá como vieron a María. Chiquititas, pero cristianas. Vamos agradecer a Dios por la oportunidad de tener el Papa Francisco con nosotros. Vamos a preparar nuestro corazón al son de la música. Vamos a dejar que Dios haga lo que hay que hacer en nuestra vida hoy, en esta vigilia de oración. Vamos agradecer al Señor por haber dado la oportunidad a Panamá, en un país tan pequeño, pero con el corazón tan grande, de hospitar una jornada mundial de la juventud. Y es con un corazón lleno de lluvias que podemos acceder el Papa Santo al son de la música de la chorale oficial de la jornada mundial de la jeunidad, que representan todas las lenguas, todos los continentes presentes aquí. Y con nuestro corazón lleno de lluvias y alegría, nos agradecemos a Dios por el privilegio de recibir a Pope Francis. ¡Qué emoción ver jóvenes y también adultos en este campo, San Juan Pablo II, ubicado en Ciudad Capital de Panamá! ¡Qué emoción ver después! ¡Vamos a bajar las banderas! ¡Vamos a dejar que Dios haga lo que hay que hacer! ¡Vamos a recibir el Papa Francisco con mucha alegría! ¡Ah, donde usted esté! ¡Con mucha alegría! ¡No tengan miedo de abrir su corazón! ¡No tengan miedo de entregarse a Dios! Sventoliamo forti le nostre bandiere, facciamo vedere da dove veniamo a tutto il mondo. E levons nos drapeaux, nous qui représentons nos pays, nos continents, notre nation, notre Eglise, ici au cœur du Panama, au cœur de l'Amérique centrale, qui a le privilège d'accueillir ces Journées Mondiales de la Jeunesse. Disfrutemos este momento, este momento que es la realización de una jornada que duró tres años para llegar a nuestro país, una jornada que inició en sus respectivos países. ¿Cuántas actividades hicieron? ¿Cuántos sacrificios para hoy decirle a Mamá María y decirle a Jesús, aquí está tu pueblo, aquí están tus jóvenes, hoy estamos aquí en Panamá y el mundo los mira como los jóvenes que van a cambiar el mundo. Y perinnern wa que l'Hopera représente nuestro país, nuestros continentos, nossos 仁は, just為什麼 demanding que no pueda levantar las puertas y repressenガ lher thirstándose votre país y un cuantísimo unrealistic al Santo like Pope Francis. Izlomircas i giantyuri a miserare, a misericordia a misericordia a misericordia e a misericordia, austernaisionическаяweek. En cualquier momento, tendremos con nosotros a nuestro queridísimo Papa Francisco, quien nos viene a traer un mensaje de amor en el nombre de Dios. Un encuentro con el sucesor de Pedro. Vamos recibir al Papa Francisco allí, donde usted esté, con mucha alegría. Si él está pasando por cerca de usted, reciba a él con mucha alegría, con mucha emoción, con mucha fe, esperanza, porque él escogió el Panamá como la capital de la juventud. En este momento, realmente, lo que se ve es una amplitud de colores, de banderas, de sonrisas. Así que, Panamá, ahorita mismo, gracias a ustedes, es un paisaje hermoso. Y que la diversidad nos podemos ver aquí, con todos estos drapeos, todos estos visajes diferentes. Pero nosotros somos una sola y misma iglesia. ¡Gloria siempre a él! 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 ¡Gloria siempre Se acerca el Papa Francisco. Ya ni vos tenemos. Porque han sido tres días llenos de Dios. De alegría, de esperanza, pero sobre todo es una juventud que dice presente otra vez en una jornada mundial de la juventud, esta vez en este Istmo Centroamericano. Yo estoy nostálgica, Roli, yo no quiero que se vayan, quiero que se queden para siempre aquí. Tres días de mucha alegría, de fe y de esperanza, como el Papa Francisco. Francisco, él nos traes alegría del Evangelio, del Espíritu Santo. ¿Qué testimonio de alegría del Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros, reunidos como una iglesia, una familia, un corazón? Con tanta felicidad e amore prepariamoci appunto per accogliere il nostro Papa Francisco, que a momenti salirá aquí sul palco. Con gloria, 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 En estos momentos estamos escuchando el himno de las jornadas anteriores que muchos de nosotros hemos visitado y ahora recordamos con mucho cariño como esos países así como Panamá le dijeron sí al Señor En este momento estamos escuchando el himno de las jornadas anteriores de la juventud que seguramente muchos de ustedes han participado Y ahora recordamos todos los días de la Iglesia 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 Pero todas estas músicas nos hacen recordar que Cristo es nuestra paz, es nuestra alegría Y ahora recordamos el himno de las jornadas anteriores de la Iglesia 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 Entreros seguramente en la historia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia La muerte ha sido ya aniquilada Oh Cristo nuestro hermano Oh Cristo nuestro amigo Oh Cristo nuestro Señor 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 ¿Quién son los anfitriones de esta jornada? ¿Dónde está el pueblo de África? ¿Dónde están todos los europeos? ¿Quién son los anfitriones de esta jornada? ¿Quién son los anfitriones de esta jornada? Creo que también nos referimos a esta alegría que lleva paz, que lleva tranquilidad Que dice, ¿sabes qué? Yo dejo todo en las manos de Dios Él es el único que va a llenar todos mis vacíos Es Jesús el que estará presente con nuestra Madre María esta noche El verdadero camino, la verdad y la vida Gracias Señor por este momento Mucha alegría, mucha emoción, todos estos días que hemos vivido Mucho calor, mucha fe y mucha esperanza Porque el Papa Francisco nos ha traído alegría, fe y esperanza Gracias también a ti, mi hija María Por enseñarnos, por ser nuestro ejemplo de cristianos Ahí lo estamos viendo Muy cerca de la tarifa Nuestro Papa Francisco Vamos a recibirlo Agitando esta bandera Y todos los que no tienen una bandera en la mano Por favor, aplaudan, sorrían, sean alegres Vamos con mucha alegría a recibir al Papa Francisco Vamos con mucha alegría a recibir al Papa Francisco Con alegría el Papa François. Es un besito con mucha alegría el Papa Francisco. Ya está con nosotros. Ya está con nosotros. Francisco. Francisco. Mucha alegría. Mucha fe y esperanza esta tarde. Cantemos todos juntos este hino. A ver, ¿quién se acuerda de esta hermosa canción con que iniciamos una travesía? And let us sing all together the hymn of the World Youth Day to welcome our Holy Father. Let it be done to me according to your world. Una hermosa canción escrita por el panameño Andiel Jiménez. Interpretada por el coro en la orquesta oficial de la JMJ. la tierra del Señor hagas de mí según tu palabra tu tierra yo soy tu hija yo soy tu hija yo soy tu hija yo soy ser como María disponible a salir igreja peregrina do amor y 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 un saludo de el mundo entero a esta jornada mundial de la juventud porque todos estamos unidos también y y y y y en y ¡Suscríbete al canal! Ya en breve estará con nosotros para iniciar esta jornada, una jornada especial. Nuestro Papa Francisco estará en breve dirigiendo a cada uno de nosotros. Abramos nuestro corazón para atender la llamada del Señor. De aquí a poco, el Papa Francisco estará con nosotros. Tra poco a poco, el Papa Francisco estará aquí, en frente a nosotros. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Es Erika de Bustro, le presento a mi familia, mi esposo Rogelio, nuestro hijo mayor del mismo nombre, nuestra primera hija Alison, seguida de las más traviesas del hogar, María e Inés, quien es la más pequeña con tan solo dos años y ocho meses. Nos sentimos bendecidos por Dios a través de nuestra familia y de nuestros 22 años de matrimonio. De la familia provienen las vocaciones, los profesionales, los hombres y mujeres de buena voluntad. Tuve cinco embarazos de los cuales uno resultó ser anembrionico, es decir, solo se desarrolló la placenta y no el embrión. A mis 42 años, no lo esperaba, pero Dios tenía otros planes para mi familia. Estaba embarazada una vez más. A mis 42 años, y sin esperarlo, Dios tenía otros planes para mi familia. Quedé embarazada. Fue un embarazo de alto riesgo. A las 17 semanas, el médico confirmó. Se nos habló de interrumpir el embarazo. Mi esposo y yo respondimos de inmediato y sin dudarlo, que decidíamos continuar con el embarazo. Y aceptamos la llegada de nuestro bebé. El segundo trimestre de embarazo, hubo una caída. Quizás, estas caídas eran un adelanto en lo que tendría que vivir en adelante para apoyar a nuestra hija en su desarrollo. Para ser una persona independiente e incluida en nuestra sociedad. Durante todos los embarazos, nos vamos a ir a las manos de Dios. Y pedimos que se entienda en su vida, en su vida y en su vida. En el mundo de la esperanza de la vida, en la silla, en la silla, en la silla y en la silla, en la silla y en la silla, en la silla y en la silla. Con el amor de la presencia del Señor. A los padres, con diversas circunstancias, en sus puestas, cuesta llegar a llegar a la libertad o discapacidad. Cuando nacimos traer, decidimos amarla con todo corazón. Sin hacerle la diferencia de todos los otros hijos, los cuales también la pudieron con el mismo. Le damos las gracias a todos por el nacimiento de Inés. En el nombre que le dijimos en el nombre a esa santa Inés. Esa niña que a su conderada fue la madre por amor a Cristo. Y es patrona de las jóvenes, las prometidas en matrimonio y además en signo de su presa. Y decidimos decir sí a la vida, pues toda la vida en la bendición de Dios. Es el que le damos. Por eso no dudamos en decir, a la silla y a la silla y a la silla y a la silla. Hola, soy Alfredo Martínez Andrion. Tengo 20 años de edad. Nací en Colón, República Panamá. Tengo siete hermanos. Yo soy el mayor. A los siete años de edad me bautizaron, pero yo hice mi primera comunión. Fuí en un aguillo y recibí la confirmación en la parroquia Virgen de Fátima. Hay muchas situaciones que nos buscan apartarnos del lado de Dios. A los siete años la situación era crítica. La economía de mi familia era crítica. A veces ni siquiera teníamos para comer. Tuve que abandonar el colegio y comenzar a trabajar en la construcción vial. Junto con mi padre hasta que se terminó dicho proyecto. Sin empleo, las cosas tomaron otro color. Sin colegio, sin ocupación y sin trabajo. Sin ocupación y sin trabajo comencé a vivir la vida callejera. Y dejándome influenciar por personas que me llevaron al consumo de drogas. Llegué a hurtar, ya no asistí a la iglesia. Con el tiempo, el mundo de la droga me llegó a la cárcel. Donde cumplí una pena de 12 meses. Una vez salí, traté de mejorar, pero sin la ayuda profesional era imposible. Recaí nuevamente en la marihuana y los problemas continuaron. Parte de mi familia me regresaba. Traté de buscar una salida con el crucifijo en la mano. Llegué a la fundación San Juan Pablo II. Donde encontré un hogar, un apoyo y algo muy importante. Hermanos que me animaron en mi camino de resocialización. Me enseñaron a confiar en Dios y a través de Él a confiar en lo demás. Esa fe me ayudó hoy en día a seguir mi camino y a no perder la esperanza. Y aquí estoy, luchando por mi familia, ya que soy el único sustento para ellos. Quisiera decirle a los jóvenes del mundo, que Dios nos ama y nunca nos abandona. Somos dueños de nuestros propios actos. Pero si estamos con Dios, todo va a salir bien. No teman en decirle a Jesús, hagas en mí según tu palabra. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sé si soñaba No sé si dormía Y la voz de un ángel Dijo que te diga Celebra la vida Piensa libremente Ayuda a la gente Y por lo que quieras Lucha y se paciente Lleva poca carga A nada te aferres Porque en este mundo Nada es para siempre Búscate una estrella Que sea tu guía No hieras a nadie Reparte alegría Celebra la vida Celebra la vida Que nada se guarda Que todo te brinda Celebra la vida Celebra la vida Segundo a segundo Y todos los días Y si alguien te engaña Al decir te quiero Pon más leña al fuego Y empieza de nuevo No dejes que caigan Tus sueños al suelo Que mientras más amas Más cerca está el cielo Grita contra el odio Contra la mentira Contra la mentira Que la guerra es muerte Y la paz es vida Y dice Celebra la vida Que nada se guarda Que todo te brinda Celebra la vida Segundo a segundo Y todos los días Celebra la vida Celebra la vida Y deja en la tierra Tu mejor semilla Celebra la vida Celebra la vida Que es mucho más bella Cuando tú me miras Celebra la vida Celebra la vida Celebra la vida Celebra la vida Mi nombre es Esmermene Odeh I've always been this shy but curious bookworm. I finished my studies with an idea engraved in my mind that the most important thing to do in life is gain knowledge. Although I was born as a Christian in Palestine, I didn't really care for that title nor for the holy sites that existed near me. In 2016, I participated in World Youth Day in Krakow. During that trip, I made a decision and took a leap of faith. In July 23rd, 2016, I confessed and received the body of Christ with faith in my heart for the first time in my life. On the plane back home, I was introduced to the first Christian book that I have ever read in my life, The Confessions of St. Augustine. That book was followed by so many books that talk about the mercy and love of God. Here I am three years later in Panama, praying excitingly for God to show me what my next journey will be. So my message to you, my fellow youth of the world, is to have faith in him and let him in your lives. Give him a chance and he'll change your life. Thank you. Testimonios que acabamos de escuchar, por favor. Todos el aplauso para ellos. Testimonios de vida. En este momento, escucharemos a nuestro Santo Padre, el Papa Francisco. ¡Aplausos! Queridos jóvenes. ¡Aplausos! Buenas tardes. Vimos este hermoso espectáculo sobre el árbol de la vida que nos muestra cómo la vida que Jesús nos regala es una historia de amor, una historia de vida que quiere mezclarse con la nuestra y echar raíces en la tierra de cada uno. Esa vida no es una salvación colgada en la nube, esperando ser descargada ni una aplicación nueva a descubrir o un ejercicio mental fruto de técnicas de autosuperación. Tampoco la vida que Dios nos ofrece es un tutorial con el que aprender la última novedad. La salvación que Dios nos regala es a formar parte en una historia de amor que se entreteje con nuestras historias, que vive y quiere nacer entre nosotros para que demos fruto allí donde estemos, como estemos y con quien estemos. allí viene el Señor a plantar y a plantarse. Es el primero en decir sí a nuestra vida. Él siempre va primero. Es el primero a decir sí a nuestra historia y quiere que también digamos sí junto a Él. Él siempre nos primerea. Es primero. Y así sorprendió a María y la invitó a formar parte de esta historia de amor. Sin lugar a dudas, la joven de Nazaret no salía en las redes sociales de la época. Ella no era una influencer pero sin quererlo ni buscarlo se volvió la mujer que más influenció en la historia. Y le podemos decir con confianza de hijos María la influencer de Dios. Con pocas palabras se animó a decir sí y a confiar en el amor a confiar en las promesas de Dios que es la única fuerza capaz de renovar de hacer nuevas todas las cosas. Y todos nosotros hoy tenemos algo que hacer nuevo adentro. Hoy tenemos que dejar que Dios renueve algo en mi corazón. Pero pensemos un poquito ¿qué quiero yo que Dios renueve en mi corazón? Siempre llama la atención la fuerza del sí de María. Joven la fuerza de ese hágase que le dijo al ángel. fue una cosa distinta a una aceptación pasiva o resignada. Fue algo distinto a un sí como diciendo bueno vamos a probar a ver qué pasa. María no conocía esa expresión veamos a ver qué pasa. Era decidida supo de qué se trataba y dijo sí sin vueltas. Fue algo más fue algo distinto fue el sí de quien quiere comprometerse y el que quiere arriesgar de quien quiere apostarlo todo sin más seguridad que la certeza de saber que era portadora de una promesa. Y les pregunto a cada uno de ustedes ¿se sienten portadores de una promesa? ¿Qué promesa tengo en el corazón para llevar adelante? María sin dudas tendría una misión muy difícil pero las dificultades no eran una razón para decir no. Seguro que tendría complicaciones pero no serían las mismas complicaciones que se producen cuando la cobardía nos paraliza por no tener todo claro o asegurado de antemano. María no compró un seguro de vida María se jugó y por eso es fuerte por eso es una influencer es la influencer de Dios. El sí y las ganas de servir fueron más fuertes que las dudas y las dificultades. esta tarde también escuchamos como el sí de María hace eco y se multiplica de generación en generación. Muchos jóvenes a ejemplo de María arriesgan y apuestan guiados por una promesa. gracias Erika y Rogelio por el testimonio que nos han regalado. Fueron valientes estos, ¿eh? Merecen un aplauso. Gracias. Compartieron sus temores, las dificultades, todo el riesgo vivido ante el nacimiento de Inés. En un momento dijeron a los padres por diversas circunstancias nos cuesta aceptar la llegada de un bebé con alguna enfermedad o discapacidad. Eso es cierto, es comprensible, pero lo sorprendente fue cuando agregaron al nacer nuestra hija decidimos amarla con todo nuestro corazón. Ante su llegada frente a todos los anuncios y dificultades que aparecían tomaron una decisión y dijeron como María hágase, decidieron amarla. Frente a la vida de vuestra hija frágil, indefensa y necesitada la respuesta de ustedes Erika y Rogelio fue sí. Y ahí tenemos a Inés. Ustedes se animaron a creer que el mundo no es solo para los fuertes. Gracias. Decir sí al Señor es animarse a abrazar la vida como viene, con toda su fragilidad y pequeñez. y hasta muchas veces con todas sus contradicciones e insignificancias, con el mismo amor con el que nos hablaron Erika y Rogelio. Asumir la vida como viene es abrazar nuestra patria, nuestras familias, nuestros amigos tal como son, también con sus fragilidades y pequeñeces. Abrazar la vida se manifiesta también cuando damos la bienvenida a todo lo que no es perfecto, a todo lo que no es puro ni destilado, pero por eso no es menos digno de amor. ¿Acaso alguien por ser discapacitado o frágil no es digno de amor? Les pregunto, un descapacitado, una persona descapacitada, una persona frágil, ¿es digna de amor? Sí. ¿No se oye bien? Sí. ¿Entendieron? ¿Alguien otra pregunta? A ver cómo respondo. ¿Alguien por ser extranjero, por haberse equivocado, por estar enfermo en una prisión, ¿es digno de amor? Sí. Y así lo hizo Jesús, abrazó al leproso, al ciego, al paralítico, abrazó al fariseo y al pecador, abrazó al ladrón en la cruz e incluso abrazó y perdonó a quienes lo estaban cruificados. ¿Por qué? Porque sólo lo que se ama puede ser salvado. Vos no podés salvar una persona, vos no podés salvar una situación si no la amás. Sólo lo que se ama puede ser salvado. ¿Lo repetimos? Sólo lo que se ama puede ser salvado. Otra vez. Sólo lo que se ama puede ser salvado. No olvidemos, por eso nosotros somos salvados por Jesús, porque nos ama y no puede con su genio. Podemos hacerle las mil y unas, pero nos ama y nos salva, porque sólo lo que se ama puede ser salvado. sólo lo que se abraza puede ser transformado. El amor del Señor es más grande que todas nuestras contradicciones, que todas nuestras fragilidades y que todas nuestras pequeñeces, pero es precisamente a través de nuestras contradicciones, fragilidades y pequeñeces como Él quiere escribir esta historia de amor. Abrazó al hijo pródigo, abrazó a Pedro después de las negaciones y nos abraza siempre, siempre, siempre después de nuestras caídas, ayudándonos a levantarnos y ponernos de pie, porque la verdadera caída, atención a esto, la verdadera caída, la que es capaz de arruinarnos la vida es la de permanecer en el piso y no dejarse ayudar. La verdadera caída, la que es capaz de arruinarnos la vida es la de permanecer en el piso y no dejarse ayudar. Hay un canto alpino muy lindo que van cantando mientras suben la montaña. En el arte de ascender la victoria no está en no caer, sino en no permanecer caído, no permanecer caído, la mano para que te alcen, no permanecer caído. El primer paso es no tener miedo de recibir la vida como viene, no tener miedo de abrazar la vida como es. Este es el árbol de la vida que hemos visto hoy. y gracias Alfredo por tu testimonio y la valentía de compartirlo con todos nosotros. Me impresionó mucho cuando decías comencé a trabajar en la construcción hasta que se terminó dicho proyecto. Sin empleo las cosas tomaron otro color, sin colegio, sin ocupación y sin trabajo. Lo resumo en los cuatro sin que dejaron nuestra vida sin raíces y se seca. Sin trabajo, sin educación, sin comunidad y sin familia. Es decir, vida sin raíces, sin trabajo, sin educación, sin comunidad y sin familia. Estos cuatro sin mata. es imposible que alguien crezca si no tiene raíces fuertes que ayuden a estar bien sostenido y agarrado a la tierra. Es fácil volarse cuando no hay de dónde agarrarse, de dónde sujetarse. Y esta es una pregunta que los mayores estamos obligados a hacernos. Los mayores que estamos aquí es más, es una pregunta que ustedes tendrán que hacernos, ustedes los jóvenes, tendrán que hacernos a los mayores y tendremos el deber de respondérsela. ¿Qué raíces les estamos dando? ¿Qué cimientos para construirse como personas le estamos facilitando? Es una pregunta para nosotros los mayores. que fácil resulta criticar a los jóvenes y pasar el tiempo murmurando si le privamos de oportunidades laborales, educativas y comunitarias desde donde agarrarse y soñar un futuro. sin educación es difícil soñar futuro, sin trabajo es muy difícil soñar futuro, sin familia y sin comunidad es casi imposible soñar futuro, porque soñar el futuro es aprender a responder no sólo para qué vivo, sino para quién vivo, para quién vale la pena gastar mi vida y eso lo tenemos que facilitar nosotros los mayores dándoles trabajo, educación, comunidad, oportunidades. Como nos decía Alfredo, cuando uno se descuelga y queda sin trabajo sin educación, sin comunidad y sin familia al final del día nos sentimos vacíos y terminamos llenando ese vacío con cualquier cosa, con cualquier verdura, porque ya no sabemos para quién vivir, luchar y amar. a los mayores que están aquí y a los que nos están viendo les pregunto qué haces vos para generar futuro, ganas de futuro en los jóvenes de hoy, sos capaz de luchar para que tengan educación, para que tengan trabajo, para que tengan familia, para que tengan comunidad. Cada uno de los grandes respondámonos en el corazón. Recuerdo una vez charlando con unos jóvenes, uno me pregunta ¿por qué hoy muchos jóvenes no se preguntan sobre si Dios existe o les cuesta creer en Él y les falta tanto compromiso por la vida? Les contesté ¿y ustedes qué piensan sobre esto? Entre las respuestas que surgieron en la conversación me acuerdo de una que me tocó el corazón y tiene que ver con la experiencia que Alfredo compartía. Padre, es que muchos de los jóvenes sienten que poco a poco dejaron de existir para otros, se sienten muchas veces invisibles. Muchos jóvenes sienten que dejaron de existir para otros, para la familia, para la sociedad, para la comunidad y entonces muchas veces se sienten invisibles. es la cultura del abandono y de la falta de consideración. No digo todos, pero muchos sienten que no tienen mucho o nada para aportar porque no cuentan con espacios reales desde donde sentirse convocados. ¿Cómo van a pensar que Dios existe si ellos, estos jóvenes, hacen tiempo que dejaron de existir para sus hermanos y para la sociedad? Así los estamos empujando a no mirar el futuro y a caer en las garras de cualquier droga, de cualquier cosa que los destruya. podemos preguntarnos ¿qué hago yo con los jóvenes que veo? ¿los critico o no me interesa? ¿los ayudo o no me interesa? ¿es verdad que para mí dejaron de existir hace tiempo? Lo sabemos bien, no basta estar todo el día conectado para sentirse reconocido y amado. Sentirse considerado e invitado a algo es más grande que estar en la red. Significa encontrar espacios en el que puedan con sus manos, con su corazón, con su cabeza, sentirse parte de una comunidad más grande que los necesita y que también ustedes, jóvenes, necesitan. Y eso los santos lo entendieron bien. Pienso, por ejemplo, en Don Bosco. que no se fue a buscar a los jóvenes a ninguna parte. A ver acá, los que quieren a Don Bosco, un aplauso. Don Bosco no se fue a buscar a los jóvenes a ninguna parte lejana o especial. Simplemente aprendió a mirar, a ver todo lo que pasaba a su alrededor en la ciudad y a mirarlo con los ojos de Dios. Y así, su corazón fue golpeado por cientos de niños, de jóvenes abandonados, sin estudio, sin trabajo y sin la mano amiga de una comunidad. Mucha gente vivía en la misma ciudad. Muchos criticaban a esos jóvenes pero no sabían mirarlos con los ojos de Dios. A los jóvenes hay que mirarlos con los ojos de Dios. Él lo hizo, se animó a Don Bosco y se animó a dar ese primer paso. Abrazó la vida como se presenta y a partir de allí no le tuvo miedo a dar el segundo paso, crear con ellos una comunidad, una familia donde con trabajo, estudio, se sintieran amados. Darles raíces desde donde sujetarse para que puedan llegar al cielo, para que puedan ser alguien en la sociedad. Darles raíces para que se agarren y no los tire abajo el primer viento que viene. Eso hizo Don Bosco, eso hicieron los santos, eso hacen las comunidades que saben mirar a los jóvenes con los ojos de Dios. ¿Se animan ustedes los grandes a mirar a los jóvenes con los ojos de Dios? Pienso en muchos lugares de nuestra América Latina que promueven lo que llaman familia grande hogar de Cristo que con el mismo espíritu de otros centros buscan recibir la vida vida como viene en su totalidad y complejidad porque saben que el árbol siempre guarda una esperanza. El árbol siempre guarda una esperanza. Si es cortado aún puede retoñar y no dejará de echar renuevos. y siempre se puede retoñar echar renuevo siempre se puede empezar de nuevo cuando hay una comunidad calor de hogar donde echar raíces que brinda la confianza necesaria y prepara el corazón para descubrir un nuevo horizonte. Horizonte de hijo amado buscado encontrado y entregado a una misión. Por medio de rostros concretos es como el Señor se hace presente. Decir sí como María a esta historia de amor es decir sí a ser instrumentos para construir en nuestros barrios comunidades eclesiales capaces de callejear la ciudad abrazar y tejer nuevas relaciones. Ser un influencer en el siglo XXI es ser custodios de las raíces custodios de todo aquello que impide que nuestra vida se vuelva gaseosa que nuestra vida se evapore en la nada. Ustedes los mayores sean custodios de todo aquello que nos permita sentirnos parte los unos de los otros custodios de todo aquello que nos hagan sentir que nos pertenecemos. Y así lo vivió Nirmín en la jornada mundial de la juventud de Cracovia. Se encontró con una comunidad viva y alegre que le salió al encuentro. le dio pertenencia por lo tanto identidad y le permitió vivir la alegría que significa ser encontrada por Jesús. Nirmín le esquivaba a Jesús le esquivaba pertenencia sus distancias hasta que alguien le hizo ver raíces le dio pertenencia y esa comunidad la animó a comenzar ese camino que ella nos contó. Un santo latinoamericano una vez se preguntó el progreso de la sociedad será solo para llegar a poseer el último auto o adquirir la última técnica del mercado en eso se resume toda la grandeza del hombre no hay nada más que vivir para esto yo les pregunto a los jóvenes ¿ustedes quieren esta grandeza quieren esta grandeza o no? están dudosos no se oye bien acá no se oye ¿qué pasa? la grandeza no es solamente llegar a poseer el último auto adquirir la última técnica del mercado ustedes fueron creados para algo más María lo comprendió y dijo hágase Érica y Rogelio lo comprendieron y dijeron hágase Alfredo lo comprendió y dijo hágase Nirmín lo comprendió y dijo hágase los hemos escuchado aquí amigos les pregunto ¿están dispuestos a decir que sí? sí no lo aprendieron a contestar ya me gusta más el Evangelio nos enseña que el mundo no será mejor porque haya menos personas enfermas menos personas débiles menos personas frágiles o ancianas de quien ocuparse e incluso no haya no porque haya menos pecadores no, no será mejor por eso el mundo será mejor cuando sean más las personas que como estos amigos que nos han hablado estén dispuestos y se animen a gestar el mañana a creer en la fuerza transformadora del amor de Dios a ustedes jóvenes les pregunto ¿quieren ser influencers al estilo de María? ella se animó a decir hágase solo el amor nos vuelve más humanos no las peleas no el bullying no el estudio solo solo el amor nos vuelve más humanos más plenos todo el resto son buenos pero vacíos placebos dentro de un momento nos vamos a encontrar con Jesús Jesús vivo en la Eucaristía seguro que van a tener muchas cosas que decirle muchas cosas que contarle sobre distintas situaciones de sus vidas de su familia de sus países estando frente a Jesús cara a cara anímense no tengan miedo de abrirle el corazón para que él renueve el fuego de su amor que los impulse a abrazar la vida con toda su fragilidad con toda su pequeñez pero también con toda su grandeza y su hermosura que Jesús los ayude a descubrir la belleza de estar vivos y despiertos vivos y despiertos no tengan miedo de decirle a Jesús que ustedes también quieren tomar parte en su historia de amor en el mundo que están para más amigos les pido también que en ese cara a cara con Jesús sean buenos y le pidan por mí para que yo tampoco tenga miedo de abrazar la vida para que sea capaz de cuidar las raíces y diga como María hágase según tu palabra para que sea de la vida de la vida de la vida de la vida Ha llegado el momento más especial, es tiempo de encontrarnos con Jesús sacramentado, aquel que nos ha llamado a estar aquí, oraremos por las vocaciones eclesiales, no olvides entregar tu vida también en las manos de Dios y orar por tu propia vocación y como es tiempo de escuchar la voz de Dios, haremos un gran silencio complementativo, una vez esté expuesto el santísimo sacramento del altar, con un corazón orante, como el de la Virgen María, dispongámonos a responder, hagasse en mí según tu palabra. We will pray for the eclesial vocaciones, do not forget also to put your life in the hands of God. We are going to receive the Holy Sacrament in complete silence, with a playful heart, like blessed Virgin Mary, let us respond, may be done to you, me, according to your word. Es llegado un momento muy especial, el momento de encontrarnos con Jesús sacramentado, con Él que nos ha llamado a estar aquí. Hoy, pregaremos por las vocaciones eclesiales, no olvides de enseñar tu vida en las manos de Dios, y de pregaremos por la tuya vocación. Es llegado el momento de escuchar la palabra de Dios, después de ver expuesto el santísimo sacramento en el altar, nos uniremos en un silencio contemplativo. Con un cuore en pregreso, como el de la Virgen María, nos preparamos a responder, ¡Venga por mí, según tu palabra! Es llegado el momento más especial, la hora de encontrar Jesús en el santísimo sacramento, El que nos llamó para estar aquí, vamos orar por las vocaciones yclesiales, no olvides de enseñar tu vida en las manos de Dios y orar por la tuya propia vocación. Y, como es tiempo de escuchar la voz de Dios, ¡Varemos un gran silencio contemplativo, cuando el santísimo sacramento sea expuesto en el altar! ¡Vamos un gran silencio contemplativo, cuando el santísimo sacramento sea expuesto en el amor de los amores! ¡Vamos un gran silencio contemplativo, cuando el santísimo sacramento sea expuesto en el amor de los amores! ¡Vamos un gran silencio contemplativo, cuando el santísimo sacramento sea expuesto en el amor de los amores! ¡Vamos un gran silencio contemplativo, cuando el santísimo sacramento sea expuesto en el amor de los amores! ¡Vamos un gran silencio contemplativo, cuando el santísimo sacramento sea expuesto en el amor de los amores! ¡Vamos un gran silencio contemplativo, cuando el santísimo sacramento sea expuesto en el amor de los amores! ¡Vamos un gran silencio contemplativo, cuando el santísimo sacramento sea expuesto en el amor de los amores! Bendecida al Señor, con honor y gloria a ti, rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Bendecida al Señor, con honor y gloria a ti, Dios del amor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierras, bendecida al Señor. Bendecida al Señor, con honor y gloria a ti, rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Bendecida al Señor, con honor y gloria a ti, Dios del amor. Bendecida al Señor, con honor y gloria a ti, Dios del amor. Bendecida al Señor, con honor y gloria a ti, Dios del amor. Bendecida al Señor, con honor y gloria a ti, Dios del amor. Sea por siempre bendito y alabado. Mi Jesús sacramentado. Sea por siempre bendito y alabado. Mi Jesús sacramentado. Sea por siempre bendito y alabado. Que nos hacemos uno con Dios. Corpo, amor y divindad. Oferecemos en este altar. Diante del Pai Celestial. Teus filhos se enches de santidad. Oh Jesús te adoraré. Yo con mi alma te exaltaré. Misericordia emana de ti. Y te das todo, todo por mí. Eucaristía divino pan. Divino vino, dulce manjar. Oh Jesús te adoraré. Yo con mi alma te exaltaré. Santo Dios. Santo fuerte. Santo inmortal. Ten piedad. Santo Dios. Santo fuerte. Santo inmortal. Ten piedad. Oh Jesús te adoraré. Oh Jesús te adoraré. Yo con mi alma te exaltaré. Misericordia emana de ti. Misericordia emana de ti. Y te das todo, todo por mí. Eucaristía divino pan. Eucaristía divino pan. Divino vino, dulce manjar. Oh Jesús te adoraré. Yo con mi alma te exaltaré. Yo con mi alma te exaltaré. Yo con mi alma te exaltaré. Te adoraré. Solo. Lo cual te adoraré. Saldé. Gracias. 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 Señor Jesús, tú que quisiste nacer en el seno de una familia, obedeciendo la autoridad de un santo matrimonio, como lo fue María y José, queremos darte gracias por la vida matrimonial, por ese amor que nos abre a las sorpresas, porque el amor siempre es. Te bendecimos por todos los esposos fieles, que son signo que el amor realmente existe, por aquellas parejas que se aman como tú nos has amado, y siendo ejemplo de santa paternidad, se atreven a decir sí a la vida. Te pedimos, Señor, por todas las familias, para que sean felices y amándose, salgan adelante en sus dificultades. Por los padres y madres solteros, para que sean ejemplo de valentía para sus hijos. Por nosotros, por nosotros los hijos, para que ayudemos a nuestros padres en la construcción del hogar. Por los novios, para que no teman al compromiso y se atrevan a decir ante el altar, hagas en mí según tu palabra. MISTERO D'AMORE 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 que ascende del cielo propio per mí. Y davante a Te, prodigio de amor, me arrendo a Te en adoración. Pane, pane de vida. Te ringraziamo, Signore, per il dono della vita consagrata alla Chiesa. Grazie, Gesù, per avere fiducia e scegliere i Tuoi figli perché collaborino con Te nel progetto di salvezza. Grazie per l'amore con cui hai accesso i loro cuori e per il sì con cui hanno risposto, per la loro consegna al servizio dei loro fratelli, per le loro preghiere i loro sacrifici e il loro amore nella cura dei bambini, dei giovani, delle famiglie, dei malati e dei più bisognosi in cui incontrano il volto di Cristo. Gesù, Tu, che eres presenza viva in un minúsculo pan. Per Tu gran amor, aviva la vocazione di tantos religiosos e religiosas che ti reciben diariamente. Libralos de toda occasione di peccato e concedeles la gracia di reflejar in loro vidi, la alegria di Su consagrazione e della fiducia a la misione che hai confiato a Sui mani, che con Sui acti, inspira a molti a dire, come a Tu madre, hagas en mi, segun Tu Palabra. Hoy te vengo a adorar, hoy te vengo a cantar, hoy te vengo a decir que te amo. Eres Tu mi Señor, te doy lo que yo soy, no te olvides que soy de carne y hueso. Te amo, permite que te lo diga de nuevo, te amo, por eso yo mi vida te la entrego, quiero a Ti llevarte, ir por todas partes, cantar que hay esperanza, que estás vivo. Hoy te vengo a adorar, en esta hostia estás, también estás muy dentro conmigo, en el frágil estás, en el frágil estás, y el encuentro es real, en el me hablas fuerte tú mismo. Te amo, permite que te lo diga de nuevo, te amo, por eso yo mi vida te la entrego, quiero a Ti llevarte, ir por todas partes, cantar que hay esperanza, que estás vivo. te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Seigneur Jésus, prêtre éternel, je veux bénir ton nom pour le don du sacerdoce dans ton église, parce que tu continues d'appeler des ouvriers dans tes champs comme dispensateurs de ta grâce par ta parole et par les sacrements. Merci parce que ta miséricorde se répand à travers le sacrement de réconciliation et l'onction des malades que tu as confié à tes prêtres. Merci parce que à travers tes prêtres, tu as voulu que parvienne jusqu'à nous ta présence eucharistique, nourriture de vie éternelle. Panie Jezu, nasz przyjacielu i bracie, prosimy Cię w intencji wszystkich kapłanów, aby byli wierni otrzymanemu darowi powołania. Prosimy Cię za tych, którzy służą z oddaniem, aby stale byli światłem dla młodzieży, za kapłanów młodych, aby byli roztropni, za starszych, aby byli źródłem mądrości, za kapłanów, za kapłanów pogrążonych w smutku i tych, którzy oddalili się od Ciebie, aby w Twoim miłosierdziu znaleźli pocieszenie i powrócili do gorliwości miłości, która przepełniała początek ich kapłańskiej drogi. Panie Jezu, a jeśli kogoś spośród nas, zgromadzonych tu młodych, wzywasz do posługi kapłańskiej, obdasz go odwagą i radością, aby powiedział Niech mi się stanie według Twego słowa. Niech mi się nie radość w szans. Niech mi się sprawa. Niech mi się stanie zmierzyć w szans. Niech mi się sprawa. Niech mi się sprawa. Właśnie, b dimensionalu i wygrycham się w Yangymieśniu. Niech mi się sprawa. ¡Gracias! 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 Señor Jesús, enviado del Padre, queremos pedir por los misioneros, por todo bautizado que te ha dicho sí, un sí quizás lleno de miedo. De incertidumbre, un sí sintiéndolo todo o sin sentir nada, pero un sí convencido en tus promesas y confiado en tus palabras. Por aquellos valientes que han dejado sus casas y familias, para dar testimonio de tu amor y salir a tu encuentro, y al de aquellos a quienes les urge conocer la alegría del Evangelio. Te pedimos, por aquellos que aún no se animan a salir a tu encuentro, para que se atrevan a ir más allá de su horizonte, a ser líos, y siendo generosos, digan, con la entrega de sus vidas, Hágase en mí según tu palabra. ¡Gracias! ¡Gracias! Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesta a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Te doy mi corazón sincero, para gritar sin miedo, tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios, y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Y así, en marcha iré cantando, por calles predicando, lo bello que es su amor. Señor, Señor, tengo alma misionera, conduceme a la tierra, que tengas sed de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. No me falta la esperanza, no me falta la alegría, simplemente por no saber de ti. No saberno de ti. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Brilla in te, nel tuo sguardo senza età. La dolcezza è verità, armonia profonda. Brilla in te, nel tuo sguardo. 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 Gracias. 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 Viva Maria. ¡Viva la Virgen de Fátima! Buenas noches, yo soy Ricardo Velásquez. Para mí es un total, un privilegio poder estar aquí esta noche con ustedes. Esto empezó hace ya tres, cuatro meses que me comunicaron que iba a poder tener el privilegio de estar aquí. Y me animé por primera vez a escribir una canción con todo mi corazón para dedicársela a todos aquellos jóvenes y todos esos peregrinos que venían a Panamá, a mi hermoso Panamá, a visitarnos y a conocernos. Esta canción la grabamos en Eslovaquia y es mi primera canción escrita.